Música Hoy es la primer clase de este cursillo nivelatorio Cantidad de alumnos, tenemos inscriptos 220 Alrededor de 52 por comisión Empezamos con matemática hoy martes, mañana miércoles Y después seguirán las demás asignaturas ¿Te lo pongo atrás en la pantalla? ¿Te lo pongo atrás en la pantalla? Vamos a levantar un poco Más adelante, no sé, por esta silla hacia acá Sí, yo soy nacido en Dolores y me vine para Merlo Yo pensaba estudiar para policía Mi novia me ayudó a tomar la decisión de arrancar a estudiar en una universidad Y voy a estudiar planificación y ordenamiento territorial Hace 26 años vivo acá, voy a estudiar en la planificación y ordenamiento territorial Aprovecho ahora porque en mi época de poder haber ido a la universidad no tuve los medios para poder hacerlo Y bueno, ahora se abrió la oportunidad esta y vamos a probar a ver qué sale Siempre tenías la inquietud de terminar una carrera así que no lo pensé mucho, me decidí rápido Puede ser joven, adolescente, adulto, el tema es tener ganas, nunca es tarde para empezar algo Yo no puedo irme a estudiar afuera porque tengo hijos y tenía que buscar alguna alternativa cercana Y esta fue especial y ni lo dudé, ni lo supe, me vine y me escribí Un poco de nerviosismo pero muchas, muchas ganas de empezar Nada, tranquilo ya, es uno una persona adulta Tiene más expectativa la carga de uno, lo que puede mostrarse uno a uno mismo Y está bueno porque es algo nuevo para todo, para el Valle de Conlara Digamos que no hay muchas opciones en Merlo Una carrera nueva, ver el tema de la inserción laboral Está bueno porque es algo diferente a lo que hay ya, así que por eso me inscribí también Buenas tardes, bienvenidos Vamos a ver las características del CPU Destinado a ingresantes de las carreras Tecnicatura universitaria en servicios forestales Tecnicatura en entrenamiento y ordenamiento territorial Tecnicatura universitaria en gestión del agua No hay un solo camino para resolver los problemas Porque cuando nosotros hacemos matemáticas tenemos que poner en juego nuestra creatividad y nuestro ingenio Si nosotros, dado un problema X, lo resolvemos siguiendo una sola línea Seguramente estamos dejando de lado un montón de alternativas que a lo mejor eran una solución mejor de ese problema Y no solo estoy hablando de problema matemático, problema de la vida La matemática con sus contenidos, con sus diversas aplicaciones, con todo lo que ella indica como ciencia formadora de razonamiento lógico deductivo Estará siempre presente de un modo u otro Disfrutá al máximo esta experiencia enriquecedora que inicia hoy Porque es una oportunidad que no se presenta en todos los lugares Entonces pongámosle ganas, pongámosle pasión Cada cuestión que nosotros enfrentamos en la vida lo tenemos que hacer con pasión, con ganas Música Música Música